El Cielo es un restaurante que es uno de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica. Ah, claro, ya sé cuál es, de Juan Manuel Barrientos. Exactamente, su chef. Así que aquí está la invitación para que todos vayan al cielo, como me voy yo con Mónica más tardecita. El restaurante nació hace 7 años en Medellín, hace 2 años aquí en Bogotá. El Cielo es un concepto de menús de degustación, donde lo que hacemos es transformar investigaciones que hacemos en cocina colombiana a través de técnicas de cocina de vanguardia y neurociencias para crear menús que estimulen los sentidos. Estamos aquí en la Cocina del Cielo, vamos a montar un postre que es inspirado en Colombia. Tenemos aquí un helado de ají y queso costeño, una salsa de guayaba, un almíbar de guayaba con anís y cardamomo, un crumble de pistachos, menta, caléndula y las guayabas sobre las cuales se cocino este almíbar. Arrancamos. Luego, vamos a servir el crumble. Bueno, este ya es el plato terminado, es una salsa de guayaba con unas guayabas confitadas en cardamomo y anís y su almíbar, un crumble de pistacho, flores y un helado de ají y queso costeño.